Se siente bien poder aconsejar a la gente en sus planes de vida. Y mi trabajo precisamente es hacer posible que cada uno haga lo que quiera hacer. Y todo el mundo quiere hacer algo. Viajar por el mundo sin preocupaciones, mandar a sus hijos a estudiar fuera. Y lo mejor es cuando se dan cuenta que por fin están viviendo. Asegúrate de vivir. Del resto nos encargamos nosotros. Seguros Monterrey New York Life. Es tu vida. Asegúrate de vivirla.